Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vengo a enseñaros algo curioso que pasó el fin de semana cuando le llevé el palomo rojo a David Como sabéis este palomo es suyo y me lo prestó para que le sacara un par de puestas y bueno ya toca devolvérselo El caso es que estábamos ahí viendo al palomo en la cachapera con una hembra y comentando un poco como había mejorado y tal Y dijimos, ¿qué pasaría si lo soltamos? ¿Volverá o se quedará aquí o qué? Porque este palomo ya había estado volado y lo había tenido aquí bastante tiempo suelto El caso es que yo le dije, a ver yo creo que si ha criado en mi casa y conforme lo he volado y tal Yo creo que el palomo volverá o al menos hará el intento de volver Y David me dijo, ¿qué va, qué va, qué va? El palomo está volado aquí, ha estado adaptado, imposible que se vaya Total, que hablando, hablando dijimos, bueno, solo hay una manera de comprobarlo Y cogió y lo soltó Y cogió y lo soltó Te lo he dicho, este se está yendo a mi casa Tiene que estar, ha estado enseñado aquí Pero ha visto lo que es la buena vida Mira por dónde va el cabrón Te lo he dicho yo, mira qué altura coge Yo creo que eso vuelve a tu casa Ya te lo he dicho Qué locura tú Yo creo que está cogiendo altura y vuelve Hostia, pero ¿tú has visto qué altura lleva? Parece un mensajero Es ese, ¿no? Sí, sí Hostia, ¿y tanto? Vuela más que el aliblanco Hostias Ese yo creo que vuelve, míralo Parece un mensajero, da vueltas hasta que se ubica No te lo esperabas tú eso, ¿eh? No Yo pensaba que se iba a quedar Mira, está yendo Hostia, es que casi ni lo coge el móvil tú Mira el rojo Allá arriba Hostia, pues no veas cómo vuelan, ¿eh? Ahora está bajando, ¿no? Sí Yo cago Mira, mira, mira cómo Yo creo que ahí se lleva a tu casa En un momento el palomo pilló la directa hacia casa Y ya no lo volvimos a ver No sabemos si volverá Ha pasado un día entero ya 24 horas y todavía el palomo no ha vuelto No sabemos qué pasará Tú qué crees, déjame en los comentarios Y si te ha gustado, por favor, dale a like, suscríbete Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo Un saludo